¿Qué tal? Mi nombre es Walt Santiago y yo les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador Walt Santiago en la tienda de Fortnite Zero me ayudan un montón y pronto estaré cambiándolo a uno un poco más corto. Así que cuando ya lo tenga activo les estaré diciendo cuál es el nuevo código para que así todos me puedan apoyar. Ahora sí vamos al video. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Ya saben si esperan más tiempo van a conseguir más XP. Una vez ya pase el tiempo lo que hacemos es darnos la vuelta e ir donde están estos colores. Nos vamos donde está esta bolita flotando en el medio. Nos ponemos así. Bailamos y se va a abrir esto. Interactamos con este tipo y nos va a traer este lugar. Vamos a esperar 10 minutos. 3, 2, 1 y ahora ponemos 6, 3, 6, 4. Ponemos confirmar aquí. Vamos a estar aquí. Nos empieza a dar XP, FK. Miren. Vamos a disparar este de aquí. Ok. Nos va a comenzar a dar XP. Más XP. Saltamos acá. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Bajamos más. A ver si lo vemos. Bueno, si no ven al otro tipo solo vayan para acá. Búsquenlo. Mátenlo. Porque no me aparece a mí. Capaz el tipo se movió. Vamos a buscar. Aquí está, miren. Ahí estamos. Nos empieza a dar más XP. Y ahora lo que hacemos es regresar donde está esta cabina de teléfono. Justo esta de aquí, miren. Así le ven. Vamos así. Presionamos aquí. Vean dónde nos trae. Y ahora lo que hacemos es presionar esto. Y esperar a que los 5 minutos pasen. Ok. Vean. Tiki, 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 tiki. Ya llegamos a los 100.000. Miren. Ok. Nos sigue dando XP. Tranquilos. Y se quita el XP de la pantalla. Tranquilos, tranquilos. Que eso siempre pasa. Vean cómo seguimos haciendo. Esperamos hasta que llegue a ser. Ok. Ya pasa el tiempo. Vamos a ir aquí. Presionamos esto. Así. Tin, tin, tin. Así. Todos estos botones. Vamos de esta manera. Ahí. Y regresamos acá. Como pueden ver, comenzamos a rebotar. Pueden quedarse aquí si quieren. Pero yo les recomiendo regresarse acá. Y comenzar a comprar estas armas. Puede ser estas de aquí. Que les da. Miren. Es que solo miren lo que les da de XP. Comprando estas que son más caras. Obviamente. Pero también pueden comprar estas de aquí. Estas son mucho más baratas. Pero igual les da XP. Ok. Y también para recoger. Entonces bueno. Vamos aquí a bailar. Miren eso. Y una vez hecho esto. Pueden reiniciar el mapa. Y volverlo a hacer. Vean qué locura. Pondremos este código de aquí. Una vez aquí. Vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Una vez ya pase el tiempo. Nos vamos a ir aquí a la derecha. A la esquina. Va a haber un botón. Miren. Ahí agarramos de estos. Agarramos unos cuantos. Yo diría unos 6. 4. 5. Y 6. Aquí. Entonces nos vamos por acá. Justo a esto de uno contra uno. Vamos a ver a dirección de estas dos rampas. Al otro lado está solo una. Así que vamos a ver a esta donde están las dos. Vamos a construir nueve pisos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Luego ponemos ocho rampas de la derecha. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ponemos dos pisos aquí. Y aquí encontramos este botón. Ok. Nos va a traer este lugar. Ahora lo que vamos a hacer. Es irnos por aquí a la derecha. Así. Donde está esta guitarra. O sea. Esta cosa de aquí. Este letrero. Nos subimos esta taza de café. Y aquí. Abajo de esta guitarra. Vamos a encontrar un botón. Miren. Ya lo vimos. Pero es complicado encontrarlo de una. Ahí. Presionamos. Nos va a comenzar a dar XPFK. Como pueden ver. Ahora lo que vamos a hacer. Es irnos al otro lado. Donde está esta rampa. No ahí. Sino acá. Justo aquí. Vamos a poner. Cinco rampas. Tres. Cuatro. Y cinco. Y encima de esta última. Ponemos un piso. Y construimos para atrás de vuelta. Ok. Vamos a poner ocho pisos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho pisos. Ok. Vamos a poner dos pisos a la derecha. Aquí encontramos este botón. Nos va a traer este lugar. Y lo que vamos a hacer es bajar por aquí. Nos vamos a esta puerta de acá atrás. A la derecha. Y aquí vamos a encontrar un botón. Miren. Presionamos este botón. Y nos va a comenzar a dar más XP. Lo que hacemos es volver al barco. O sea, irnos por aquí nuevamente. Así. Interactuamos con esto. Y nos vamos a ir acá. Vamos a subirnos acá arriba de todo. Ok. Entonces vamos a construir. Porque necesitamos. Aunque bueno. No creo que es necesario construir. Si ustedes logran. Ponerse justo encima de este palo. Así. Ahí sí. Aquí está. Miren. Ahí está. Entonces se van acá. Recuerden. Venimos por ahí. Salimos por ahí. Está justo acá. Presionamos esto. Y nos va a empezar a dar más XP. Miren eso. Miren. Ya llegamos a 105.000. Ahora lo que hacemos es agarrar un poco más de estas. Cosas de aquí. Unas cuantas más. No es necesario agarrar tantas. Ahí. Nos volvemos al primer lugar que fuimos antes. A este de aquí. Donde están las dos rampas. Recuerden. Vamos así. Vamos por acá. Ahí. Presionamos esto. Nos va a traer este lugar nuevamente. Nos vamos así. Vamos por acá. Ok. Entramos. Subimos las escaleras. Así. Y nos vamos donde están estas piedras. Nos vamos a la del medio. Nos subimos y vemos. Ahí. Justo ahí. Presionamos esto. Y nos va a dar más XP. Miren esto. Ahí está. Y miren. Ya estamos por llegar a los 200.000. No. Es que está buenísimo esto. Miren eso. Increíble. Vean eso. Y una vez ya hecho todo esto. Pueden reiniciar el mapa y volverlo a hacer. La verdad es que está muy bueno. Y van a conseguir una muy buena cantidad de nivel. También pueden completar eso de caminar. Eso siempre les va a dar más XP. Creo que si hacen esto de aquí es más rápido. Sí. De hecho sí. Solo hagan esto. Si ven ahí arriba a la izquierda. Esto si lo completan pues les va a dar XP. Así que yo les recomiendo mucho que lo hagan. Así. Sí. Miren. Ahí nos da un poquito más. Un poquito más. No es tanto pero es un poquito más. Entonces bueno. Una vez hecho esto pueden reiniciar el mapa. Y volverlo a hacer. Miren eso. Ahí estamos. Increíble. Seguimos subiendo de nivel. Vean eso. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así ya saben denle like. Comenten y suscríbanse. Si son nuevos y si no son nuevos. Compartan con sus amigos. Que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Soy Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.